Hola, hoy vamos a ver cómo cambiar sonidos en Cubot P50 Para hacerlo tenemos que entrar en la aplicación Ajustes y buscamos en la pestaña Sonido bajamos entramos en Avanzado y bueno sin entrar en Avanzado podemos encontrar tono de llamada SIM 1 pero cuando entramos en Avanzado aparecen todos los sonidos que se pueden cambiar tono de llamada SIM 1, SIM 2 sonido de notificaciones y sonido de alarma vamos a cambiar solamente el tono de llamada SIM 1 aceptamos, el tono ya se ha cambiado vemos que aparece nuevo nombre entramos en sonido de notificación aceptamos y sonido de alarma que podemos cambiar aquí o también podemos cambiarlo en la aplicación Reloj aceptamos, no tenemos que confirmar esas informaciones sino que podemos volver, todo se ha guardado y es todo, muchas gracias por ver este tutorial ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!